En la República Dominicana siguen las reacciones a la decisión del Vaticano de retirarle el arresto domiciliario a la ex-nusión del país, Josep Wozolowski, acusado de pederastía y posesión de pornografía infantil. El procurador general de la República Dominicana, quien se encuentra en Polonia, luego de sostener varias reuniones con las autoridades de ese país y del Vaticano, dijo que confía en que la investigación del caso, que aún sigue su curso, pueda arrojar la verdad, ya que la República Dominicana espera que el religioso polaco sea juzgado. Nos parece muy justo a la decisión de arresto domiciliario del señor Wozolowski. La República Dominicana expresa la satisfacción de la colaboración del Estado Vaticano para con nuestro país, sobre todo el deseo de ambas naciones o de ambos estados de que prevalezca la verdad y la justicia en el presente caso. En base a esos parámetros queremos trabajar juntos y esperamos las decisiones apegadas a esos principios y de nuestra parte que se produzcan las sanciones correspondientes. Wozolowski, que seguirá sin poder salir de esta ciudad y con limitaciones en la comunicación al exterior, fue destituido de su cargo a finales de agosto del 2013, luego de que el arzobispo de Santo Domingo, el cardenal Nicolás López Rodríguez, le informara al Papa Francisco sobre las acusaciones de pederastía que recaían sobre él. El caso fue destapado originalmente en un programa de televisión dirigido por la periodista dominicana Nuria Piera. Distintas organizaciones civiles y ciudadanos en la República Dominicana han mostrado repudio ante una decisión que el Vaticano dice que tomó porque se agotó el tiempo de la prisión preventiva y por motivos de salud. La Fundación Justicia y Transparencia de República Dominicana deplora el seguimiento y el tratamiento que se le está dando al caso del ex nuncio apostólico de la República Dominicana, Wozolowski. Toda vez que se traduce en un trato privilegiado, no se advierte que hay una voluntad por parte del Vaticano de que este caso sea escrutado y profundizado hasta las últimas consecuencias. Desde el inicio del proceso, los representantes de la Iglesia Católica y República Dominicana se han mostrado a favor de que las investigaciones del caso lleguen hasta sus últimas consecuencias. Para CNN, Angie Lizardo, Santo Domingo. Su sermón inspirador.